Así mismo Javier, y bueno, tres operativos en simultáneo a tres estudios contables diferentes. Primero, uno correspondiente a la Fundación CIAP, como mencionaste, sobre Paraguari, esquina Rodríguez de Francia. Hasta ahí se constituyó el fiscal Rodrigo Estigarribia. A la vez, en la ciudad de Fernando de la Mora, un operativo, y también en San Lorenzo. Tres estudios contables, repetimos, estuvieron los fiscales Jorge Arce y Francisco Cabrera también desarrollando dicho operativo. ¿Qué es lo llamativo, lo novedoso en este caso? Mencionaba Rodrigo Estigarribia, que ellos no tenían en realidad una idea o información alguna de que en el lugar de la fundación se encontraba un estudio contable. Se encontraron con dicha sorpresa y procedieron a incautar todos los documentos correspondientes a lo que sería una vinculación con la gobernación de Central. Encontraron una gran cantidad de documentos, Javier, de haber convenios, contratos firmados, que justamente garantizan, o mejor dicho, confirman en este caso, lo que sería la situación de relación entre dicha fundación y también entre lo que sería la gobernación de Central. ¿Por qué hoy el operativo? Todo porque se hicieron eco hoy de la presencia y la existencia de estos estudios contables de Fernando de la Mora y también de San Lorenzo. Lo que sí, lo llamativo es que encontraron, por ejemplo, una base de lo que podría ser un esquema de producción de facturas, digamos, no auténticas. Sobre esto, justamente accedimos al fiscal Rodrigo Estigarribia. La investigación guarda relación con la supuesta presentación de facturas en rendiciones de cuentas, ¿verdad? Y esa es la relación que tendría. Clonadas, no auténticas, hay varias modalidades en cuanto a las presentaciones. ¿Y a priori lo que se encontró de irregular? No, y lo que encontramos son las facturas. Y estamos incautando varios documentos relacionados a las actividades de la fundación. También se allanaron lugares de supuestos contadores, ¿verdad? Porque tenemos la presunción de que habrían personas también involucradas en la producción de facturas no auténticas y que estarían vinculadas con el hecho. Tres en total, este es un estudio contable también, ¿verdad? Aparte de ser la fundación, es un estudio contable que ahora nos percatamos. Claro, pues la fundación es la que se allanó el estudio contable en este caso. En realidad, supuestamente el presidente de la fundación es también contador y tiene un estudio contable. O sea que es un estudio que está incorporado a la fundación también. Hablaba justamente el fiscal Estigarribia del presidente Tadeo Álvarez, quien es dueño tanto o titular de este estudio contable como también de la fundación Zayid. En este caso, SIAP digo bien, en este caso, por ejemplo, mencionaba, encontraron documentos que alucen o ya tienen relación directa con lo que sería la producción de estas facturas falsas. Ya la relación prácticamente va quedando acorde a la hipótesis que manejaron de acuerdo a los documentos presentados en la dirección de contrataciones públicas. Y por eso también se constituyeron hasta el lugar miembros de la subsecretaría de tributación. Un trabajo en conjunto. ¿Cómo se desarrolla este trabajo? Bueno, explicó también el fiscal Rodrigo Estigarribia y dio detalles, algunos detalles de los gastos ya o de los recursos económicos destinados a dicha fundación. Escuchemos cómo continúa. Supuestamente 5.000 millones aproximadamente en el marco de estas licitaciones. Ese es el monto que se habría transferido. Y también encontramos estas facturas por parte de SIAP a la gobernación. ¿Estas facturas a qué hacían referencia? ¿Obras, infraestructuras? Sí, son obras. Obras que se habrían construido en el marco de los fondos COVID y son específicamente por ley aplicables a obras de infraestructura para la reactivación económica. ¿Se habla de empresas de fachadas, también fiscales? Sí, justamente los otros allanamientos son estudios contables. Estamos hablando de que podrían haber más implicados. Y no se descarta ninguna hipótesis. Esto es el inicio. Como les dije, estamos iniciando una investigación y recolectando elementos. ¿5.000 millones en pavos diferentes o de una vez? ¿4 pavos al contado? 4 pavos. ¿4 pavos? ¿De cuántos hablamos? Y 5.000, o sea que 700, 500, 2.500 millones y 1.500 millones tenemos la factura. ¿Para diferentes obras? Diferentes obras. La parte administrativa está encargada de la SED en cuanto a la evasión eventualmente de impuestos que obviamente tendría su relevancia penal cuando los documentos o las facturas no son auténticas. Ahora, aparte de que haya algún tipo de evasión por parte de cualquier contribuyente o de cualquier contador que esté produciendo estas facturas y otorgando a los contribuyentes, sí podría haber una defraudación al fisco. Bueno, los indicios van en aumento, Javier Enrique, sobre lo que sería este relacionamiento entre la ordenación y dicha fundación podría ser la punta de una nueva investigación o de una ampliación sobre lo que serían tratamientos con empresas de maletín y una estructura, un esquema de producción de facturas falsas justamente para permitir que se desarrollen dichos desembolsos como ya se estuvo mencionando, 5.000 millones de guaraníes solamente fueron destinados a dicha fundación así que la investigación continúa, pero se recogieron documentos, convenios, contratos firmados y elementos informáticos que van a ser ahora auditados luego y también deslacrados en presencia de los propios, digamos, responsables de dicha fundación y ante la propia presencia del gobernador Javier, según explicó también el fiscal Rodrigo Stigarribia, Javier.